Música 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 Júlia, Júlia Júlia, Júlia no empieza a rosar Música J Cierre mi garante, mué la batería Que no me cuida bien con la mujer Cierre mi garante, mué la batería 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 Te roban los años y no van a matar Baile la balsa Pienso a los ritos y frances Ayayayo, ayayo, ayayo, esas mamutas como bailan, así como bailan que cocinan, yo también me caso mamita A ver arriba las manos, las mujeres que matan en la casa, arriba en la mano, las que matan la mano al coxillo cuando el marido está borracho Música 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 Música